A este amor le quedan minutos, llegarás a casa Y yo partiré, viví de rodillas, pero hoy me decido a vivir de pie A este amor, a este amor le quedan minutos, dos o tres palabras Ya no hay más que hacer, yo lo puse todo, tú solo aportaste el desinterés No, y ahora que no es hora para nada, pretendes que yo crea en tus palabras No, porque vivir contigo es imposible No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Te grito con mis ojos, con mi llanto, con mi alma No, porque vivir contigo es imposible No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Y eres insufrible No, a este amor le quedan minutos, tú lo condenaste A esta muerte cruel, no pincas asombro Eso conseguiste con tu inmadurez A este amor, y ahora que no es hora para nada, pretendes que yo crea en tus palabras No, porque vivir contigo es imposible No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Te grito con mis ojos, con mi llanto, con mi alma No, porque vivir contigo es imposible No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Y eres insufrible No 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 Porque vivir contigo es imposible No No Un día de alegría y tres de penas No No Porque eres egoísta Te grito con mis ojos, con mi llanto, con mi alma No 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 Pero por qué vivir contigo es imposible No No Un día de alegría y tres de penas No Porque eres egoísta No 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 Gracias por ver el video